Y arrancamos hablando de lo que está sucediendo en Europa del Este porque hubo novedades, hubo ataques de Rusia que según Ucrania fueron absolutamente neutralizados. Esto sucedió en la zona de Kiev y alrededores, entre el sábado y el domingo. Las defensas ucranianas evitaron en la noche del sábado y como les decía en las primeras horas del domingo que se registraran víctimas en un ataque aéreo ruso con drones modelo Shaget de fabricación iraní, misiles balísticos y bombas guiadas, esto lo informó la Fuerza Aérea de Ucrania. Según explicó en su canal de Telegram, Nikola Oleschuk, que es el teniente general ucraniano, un total de 13 de los 16 sistemas empleados por Rusia en su ataque fueron destruidos, entre ellos dos misiles balísticos, tres misiles de crucero y ocho drones. Los derribos se produjeron en las regiones de Kiev y Poltava, que es en el centro, y Sumy en el norte, según Oleschuk, que indicó que el lanzamiento del ataque tuvo su origen en las regiones rusas de Kursk y Boronetsk. Por cómo quedaron, fíjense, estas casas es un milagro que no haya habido muertos.